Y así, después de tres botellas esta fue mi escoria Amigo mío, si no me falla la memoria Son muchos años que la llevo en mi pesada Y así, es como tengo que vivir el día a día Llorando pa' olvidar esa melancolía Que no me deja respirar Que no me deja continuar por fin Déjenme a morir aquí Déjenme y así soy feliz Mírese bien en este espejo mi amigo Y escúcheme lo que le digo No hay hombre sobre la tierra Que no se emborrache y se pierda Por una mujer Y vengase por la senda norteña, mija Y es la inolvidable Y ahora es hora de aceptar la triste moraleja En el amor hacia la vida de compleja Así como te puede dar Así te lo puede quitar al fin Déjenme a morir aquí Déjenme y así soy feliz Mírese bien en este espejo Mírese bien en este espejo mi amigo Y escúcheme lo que le digo No hay hombre sobre la tierra Que no se emborrache y se pierda Por una mujer Que no se emborrache y se pierda